Buenos días a todos. Soy Carlos Delgado, psiquiatra de este hospital. Antes de dar paso a la mesa que va a empezar, la primera mesa, la organización de las jornadas me pide que comunique unas cuantas cosas del orden, de los procedimientos que se van a seguir. Y a ello paso. De las jornadas me pide que comunique unas cosas acerca del procedimiento interno, de acreditaciones, etc. En primer lugar, en relación con que, al margen de que la Fundación ABA emita las certificaciones acerca de la asistencia a este webinario, está en proceso la acreditación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero todavía no está. Se espera en las próximas horas, pero todavía no está disponible. En segundo lugar, que estas jornadas quedarán en la página web de la Fundación ABA durante un periodo de dos semanas, al menos, para su revisión por parte de los asistentes. De tal manera que las presentaciones ahí estarán disponibles, estarán los vídeos de las presentaciones de las distintas mesas. En tercer lugar, que al finalizar las jornadas, mañana viernes, a cada asistente le llegará por e-mail una encuesta de evaluación anónima que agradecería a la organización que se rellenara para su feedback. Y, bueno, ya, concretamente, respecto a esta mesa, comentar que las preguntas que quieren hacer los asistentes, bueno, tenemos presencial y tenemos en online, respecto a los online, las deben hacer por escrito, accionando preguntas y respuestas. Y, bueno, la idea era reservar las preguntas para el final de las tres presentaciones que se van a hacer ahora en esta mesa. Pero Carlos Pitillas, aquí a mi izquierda, no ha podido cancelar un acto que tenía la universidad y, entonces, saldrá después, tiene que irse después de su ponencia, un protito después de su ponencia. Con lo cual, las preguntas hacia la presentación de Carlos Pitillas, que será el primero en presentar hoy, se harán, justamente, después de que termine y no esperando al final de las tres ponencias. Entonces, para las preguntas, accionar preguntas y respuestas en la página web. Bien, básicamente, con lo cual, iniciamos la presentación de los ponentes. Pues tengo el gusto de estar aquí con Carlos Pitillas, con Norma Martín y con Laura Álvarez Cienfuegos. Los tres trabajan sobre, quizá, lo que más trae cuenta a trabajar, que es el primer vínculo que se establece, la relación entre los padres y los bebés. Y de ello nos van a hablar. Carlos Pitillas es doctor en psicología, investigador y profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y cofundó y coordina el proyecto Primera Alianza, cuyo objetivo es la prevención del trauma infantil a través del trabajo centrado en el vínculo con familias vulnerables. Es autor de un libro maravilloso que se llama El daño que se hereda, comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma. Y, asimismo, es coautor de varias obras como Primera Alianza, fortalecer y reparar los vínculos tempranos, aprender seguros, principios y estrategias para construir escuelas que cuidan. Y hoy nos va a hablar sobre cómo prevenir que los traumas de los padres pasen a los hijos, dañando o impidiendo un vínculo saludable entre padres y madres con su bebé. Y con esto te doy la palabra. Adelanto que las preguntas entonces a Carlos Pitillas se harán justamente cuando termine su presentación. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los que organizáis esto por tenerme aquí esta mañana. Me hace mucha ilusión por razones obvias, porque es una jornada muy interesante, porque estamos en un sitio especial y bonito. Las butacas, por cierto, son peligrosamente cómodas, así que me alegra que me hayáis hecho levantarme. Y me hace especial ilusión por compartir mesa con Laura, cuyo trabajo admiro mucho, y con Norma, cuyo trabajo conozco mucho y admiro un montón. Si tuviera que mandar a una madre en apuros con su bebé a algún sitio, probablemente se lo mandaría a Norma y a la gente con la que ella trabaja, en la Fundación Acogida, respecto a la cual tengo la suerte de estar muy cerca, por diversas razones, y conocer bien su trabajo. Así que es un honor estar en esta mesa esta mañana. Y lo que vengo a contar, cuando Carlos me ha presentado, ha hablado de que voy a hablar o de que voy a contaros estrategias para prevenir que los traumas de los padres se reproduzcan en la relación con sus hijos. Esa es una cuestión muy grande y muy compleja, frente a la cual probablemente se me van a quedar muchas cosas fuera. Pero si hubiera que reducir esto a algo rápido, creo que la mejor forma de prevenir la reproducción de los daños es con un cambio de mirada o con el establecimiento de una mirada muy particular sobre los padres, sobre su historia, sobre sus hijos y sobre nosotros como profesionales en relación con esos padres. Entonces, es una mirada que no está tan próxima a las listas de síntomas o a los indicadores de protección y de riesgo o a las tareas específicas, digamos, de modificación de conducta, si lo queréis llamar así, aunque todo eso puede entrar, pero todo dentro de un marco que es un marco que tiene que ver con la forma de mirar, con la forma de entender y con la forma de establecer una relación. Los que trabajamos desde una perspectiva centrada en el vínculo decimos mucho que para cambiar una relación, en este caso la relación entre un padre o una madre traumatizado y su bebé o sus hijos, hay que hacerlo con otra relación. Se cambia una relación con una relación, con una relación que es una fuente de seguridad, que muchos de estos padres no están acostumbrados a esperar, una relación que es una fuente de regulación emocional para padres que están emocionalmente desbordados, una relación que permite integrar cosas que los padres dañados no han tenido oportunidad de integrar y eso es lo que hacemos o lo que creo que deberíamos hacer los profesionales cuando trabajamos desde una perspectiva que trata de potenciar los vínculos. Los vínculos es una cuestión de seguridad y de regulación afectiva, no es una cuestión de tareas, ni es una cuestión de ingeniería, digamos, de la conducta, sino una cuestión de que las personas puedan experimentarse a sí mismas en relación de otra manera para poder trasladar algo de eso a la relación con sus hijos. Entonces voy a compartir con vosotros una mirada centrada en el papel evolutivo de los vínculos tempranos y en cómo cuando el peligro se vuelve crónico en esos vínculos estamos en el campo del trauma y cómo suceden dos grandes cosas cuando los vínculos están bajo la sombra del trauma. Una de ellas es que los niños desarrollan desde muy temprano estrategias para sobrevivir al peligro, al peligro de estar en manos de alguien de quien dependo pero que al mismo tiempo me da mucho miedo o me deja solo o hace que mis emociones malas se vuelvan todavía peores, mis emociones malas, mis emociones difíciles, llamémoslas así. Entonces los niños, a pesar de lo pasivos que son para muchas cosas y de lo inmaduros que nos pueden parecer para muchas otras, son muy buenos aprendiendo lo que cabe esperar y construyendo estrategias para sobrevivir a eso que cabe esperar. Y la otra gran cosa que sucede en el campo del trauma de apego es que esas estrategias de supervivencia, si funcionan o a poco que funcionen, tienden a acompañarnos a lo largo de nuestras historias de desarrollo hasta que nos convertimos en adultos y hasta que nos convertimos en padres y se inicia una nueva relación donde los niveles de intimidad, de dependencia y de vulnerabilidad son altísimos, la relación con un niño que acaba de llegar. Entonces, eso que le sirvió al niño para sobrevivir se convierte en algo que le sirve al padre, al nuevo padre para sobrevivir frente a emociones muy difíciles ligadas a su trauma pero que generan nuevos peligros para sí mismo y sobre todo para su niño y ahí es donde aparece la tercera palabra del título de mi charla que es la de la transmisión. Bueno, pues sobre todo eso me gustaría hablar y te pido, Carlos, que si ves que me queda poquito tiempo me interrumpas y me vayas avisando porque probablemente tenga que saltarme alguna de las diapos que tengo que son más del tiempo con el que cuento. Un poco de publicidad, si nos importa, gran parte de lo que os voy a contar proviene de este libro, del daño que se hereda, que han mencionado al presentarme y otra parte quizás no tan grande está en Primera Alianza, que es un texto que publicamos hace un poco más de tiempo y que nos ha dado bastantes alegrías también, así que si tenéis interés ahí están estos dos textos. Y el recorrido que me gustaría hacer es un recorrido que parte de una mirada al microscopio sobre los vínculos tempranos y lo que da seguridad en los vínculos tempranos al principio de la vida, que continúa con una mirada sobre los peligros cronificados en forma de trauma dentro de los vínculos y que finaliza con una mirada puesta en la prevención. Esa mirada me gustaría que estuviera desde el principio, así que voy a ir saltando de la teoría a la práctica, entre otras cosas porque suele pasar que cuando dejamos lo de la práctica para el final acaba quedándose muy cortito, uno pisa el acelerador, todo se vuelve un poquito más caótico y acaba todo el mundo sintiéndose un poquito desgraciado, el que está ahí queriendo escuchar cosas que hacer y el que quería contarlas y no le ha dado tiempo. Así que voy a intentar que lo de la prevención esté presente más o menos desde el principio. Y el primer paso es pensar en los vínculos, en las relaciones afectivas tempranas y en lo que significan evolutivamente para los seres humanos. Lo primero que podemos decir es que la psicología del apego es una psicología de la proximidad, de la búsqueda de una proximidad de alguien más fuerte y más maduro que puede ofrecerme protección frente al peligro y regular mis estados emocionales y mis estados fisiológicos que yo, cuando soy pequeño, no puedo regular solo. Esto es una herencia que hemos obtenido de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, los animales y fundamentalmente de los mamíferos superiores, que son animales que se juntan para sobrevivir mejor y donde especialmente ese juntarse beneficia a las crías, aquellos que todavía no tienen los recursos para sobrevivir. La particularidad del apego en seres humanos es que nuestras crías son especialmente dependientes durante un tiempo muy largo, son muy inútiles para muchas cosas desde el punto de vista darwinista y entonces necesitan estar cerquita de alguien más fuerte durante mucho tiempo. Eso ha hecho que seamos una especie especialmente vulnerable pero que al mismo tiempo el apego sea especialmente flexible en humanos de forma que puede manifestarse de maneras distintas entre culturas diferentes, como veis en las dos primeras fotos, de manera que puede cambiar su forma de manifestarse conforme avanzamos en el desarrollo hasta la adultez y de formas también en las que el apego puede gestionarse en el nivel de lo colectivo, de lo grupal, de los grupos, de los partidos, de las religiones, del encuentro institucional y otras cosas. Ahí también se lidia con el apego, con la búsqueda de proximidad para obtener seguridad o con el peligro también. Y si ampliáramos el zoom del microscopio y nos preguntamos qué es lo que hace que en el contexto de una relación de apego un niño obtenga seguridad, nos vamos a encontrar lo siguiente. Estas cuatro claves de la seguridad que os traigo son las mismas que pienso yo que deberían aparecer en una relación profesional-familia, profesional-paciente, que busca ser una relación fuente de seguridad para mejorar la vida de las familias a las que atendemos. Una de ellas es que el niño se experimenta como un agente activo de la relación. No solo recibe la influencia de sus padres, sino que él, incluso desde que es muy pequeñito, puede influir sobre el estado emocional y sobre las conductas de sus mayores. A través de sus señales, de sus estados corporales, de sus estados emocionales, transforma lo que pasa ahí fuera. Consigue ayuda cuando necesita ayuda, contagia su entusiasmo cuando está entusiasmado, y un ensayo tras otro el niño va acumulando una experiencia de ser competente en las interacciones, una experiencia que está muy en la base de nuestra salud mental y de nuestra autoestima. Además, el niño obtiene regulación emocional de esas personas que tienen un sistema nervioso más maduro, que son sus cuidadores, sus figuras de apego, frente a aquellas emociones que amenazan con desbordarle o con desorganizarle. Ensayo tras ensayo eso va generando una experiencia de confianza en el propio mundo emocional y una tolerancia afectiva, una capacidad de sobrevivir a las emociones difíciles sin necesidad de evacuarlas, de defenderse, de distraerse, que es una cosa que vemos mucho en los problemas de salud mental. Los padres de niños seguros fallan muchas veces y, sin embargo, dan seguridad. ¿Por qué? Porque además de fallar son capaces de reparar rápido. La fotografía real de la seguridad del apego no es la de un padre ideal, perfecto o mágico, que responde rápido y siempre bien, sino la de un padre o una madre que está bailando constantemente con su niño fallando y encontrando una manera de reparar esos fallos. Tiene una forma de ensayo y error la relación de apego cuando la relación de apego es segura, pero un ensayo y error que es flexible y que permite resolver los malentendidos rápido. De esto se obtiene algo parecido a una confianza básica en el niño en las relaciones. Puedo mantenerme conectado con el otro a pesar de los conflictos. En vez de tener que retraerme, en vez de tener que dominar al otro para obtener lo que necesito o que someterme al otro para obtener proximidad, puedo mantenerme, puedo mandar señales de mi malestar y confiar en que eso se va a resolver tarde o temprano, más temprano que tarde. Bueno, pues esto se construye desde la reparación interactiva. Y por último, los padres, además de hacer todo esto, tienen en mente la mente del niño. Cuando el niño todavía no es capaz de comunicar sus estados internos, los padres leen y traducen la conducta en términos de lo que el niño siente, lo que el niño necesita, lo que al niño le pasa, el cansancio, las dificultades para entender, está pasado de rosca, me ha echado de menos, no entiendo lo que ha pasado, no se ha visto tener una bronca y ahora tiene miedo. Ese tipo de cosas que suceden muy automáticamente en padres y madres saludables lo llamamos mentalización. Y se convierte también en algo que los padres hacen de manera inconsciente, que es reflejarle al niño lo que el niño está sintiendo. Menudo susto te has dado. Vamos a buscar una solución. La repetición de ensayos así genera en el niño, a lo largo del desarrollo, una capacidad cada vez más grande de reconocer lo que tiene dentro, de poder comunicarlo mejor, de poder sobrevivir a sus estados mentales difíciles. El trauma arremete contra estas cuatro cosas. Hace que uno se sienta pasivo, sin capacidad de generar efectos fuera. Hace que uno se sienta desregulado hasta niveles desbordantes. Hace que uno sienta que los malentendidos no se resuelven y entonces tiene que obtener control de otra manera. Y hace que uno se sienta no pensado y, por lo tanto, incapaz de entender lo que le pasa por dentro. Y, como os decía antes, y os adelanto otra vez, estos cuatro elementos podrían ser elementos de una relación terapéutica con personas que han sufrido daños en el área del apego a lo largo de su desarrollo. Dejarnos impactar por ellos y no ser solo un ordenador que piensa en términos de qué hay que hacer. Regular y modular, ayudarles a modular los estados emocionales más difíciles, más ligados al trauma. Reconocer nuestra propia contribución a los errores y a los malentendidos y tratar de resolverlos rápido, en vez de ser un profesional muy neutral, que es lo que nos han enseñado a muchos a ser en la universidad. Y estar constantemente siguiendo el estado mental de los padres traumatizados para poder reflejárselo y ayudarles a familiarizarse cada vez más y a tener más control sobre esos estados mentales que están ligados a una historia de desbordamiento y de mucha miedo. ¿De qué formas puede fallar este circuito de seguridad que hemos mirado al microscopio? Bueno, pues para pensar en el trauma y en la inseguridad en las relaciones tempranas, a mí me ayuda mucho hacerme esta pregunta y es ¿qué ven los padres cuando ven a sus hijos? ¿Qué ven los padres cuando el hijo que ya ha empezado a gatear, en vez de querer jugar con él, se aleja para interactuar con otra persona? ¿Qué ve la madre cuando su niño empieza a fruncir el ceño y a cerrar los puños y empieza a desorganizarse emocionalmente? ¿Qué ve la madre de la chica adolescente que le llama el viernes y le dice oye, que no voy a cenar, prefiero quedarme en el centro comercial con mis amigas y romper nuestra tradición de cenar todos los viernes tú y yo juntas? ¿Qué ven los padres cuando se enfrentan al desarrollo de sus hijos, a las señales de malestar de sus hijos, a las señales de exploración de sus hijos? La investigación que llevan haciendo varios años, más de 10, Bibi y Lachman en Nueva York, a mí me resulta muy interesante para empezar a responder a esta pregunta. Ellos han hecho una observación microscópica y segundo a segundo de las interacciones entre madres con apego desorganizado y sus bebés de cuatro meses, madres que vienen de historias traumáticas y sus bebés desde que estos son muy pequeñitos. Y lo que se han encontrado es que estas madres en general funcionan de manera equivalente a las madres seguras hasta que el niño manda señales de malestar, hasta que emite señales de apego. Necesito que me regules esto que no sé regular yo solo. Estoy enfadado, estoy angustiado, tengo hambre, me siento mal. Ahí el sistema de cuidados de estas madres se desorganiza, se bloquea y estas madres empiezan a hacer respuestas como las que tenéis señaladas en los círculos. Respuestas en las que se desajustan con respecto a lo que el niño necesita, por ejemplo, burlándose del malestar del niño, entrando en still face, un rostro inexpresivo que no devuelve nada, o apartando la mirada, distrayéndose o echándose encima de la cara del bebé, de tal manera que el bebé se siente muy asustado cada vez más. ¿Qué ha pasado? La hipótesis de Bibi Lachman es que las señales de apego del niño, sus señales de dependencia y de fragilidad, reactivan experiencias postraumáticas en estas madres. Son un recordatorio de sus experiencias no resueltas, de haber sido ellas dependientes y no haber recibido ayuda cuando lo eran. Y de aquí salen dos cosas. La primera es que la figura de apego se convierte en una fuente primordial de peligro y al mismo tiempo la única salida posible frente al peligro para este bebé. Y eso genera un cortocircuito relacional del que es muy difícil escapar, sobre todo cuando eres tan pequeño. Y la segunda gran cosa es que ya estos niños con solo cuatro meses van a empezar a desplegar formas muy primitivas de defenderse, intentos muy básicos de escapar de esta sensación insoportable de angustia. Y lo vemos en estas imágenes con el niño que aparta la mirada del estímulo aversivo que es la cara de su madre en este momento, el niño que pone la mirada hacia abajo en la segunda imagen, o el niño que empieza a autoestimularse compulsivamente, succionando sus dedos, mordiendo sus puños, balanceándose, estimulando sus genitales cuando es más mayor. Haciendo esto de manera compulsiva, los niños se retiran de la interacción y buscan lograr una regulación que no están pudiendo obtener fuera. Aquí tenemos las semillas del trauma de apego. Aquí no hay nadie pegando a nadie, no hay una madre abusando de su hijo en un sentido así como muy escandaloso, pero sí están las semillas de vivir un dolor insoportable en soledad, que es básicamente de lo que va el trauma de apego. Y lo que os voy a enseñar a continuación es una rueda que yo desarrollo en el libro que os he contado, en el daño que se hereda, donde se organizan algunos de los engranajes del trauma de apego y de la transmisión en su versión circular. El trauma, si no se hace nada al respecto, tiende a generar círculos viciosos y por eso está organizado así. Entonces, el niño manda una señal, normalmente una señal de apego, y esto despierta miedos nucleares o cuadros de reexperimentación postraumática en los padres, tal y como hemos visto. Y eso hace que los padres tiendan a perder su mentalización, eso que hemos descrito antes como la capacidad de mirar más allá de la conducta del niño y entender lo que el niño necesita y está sintiendo. Hay dos grandes elementos que nos hacen perder la mentalización. El estrés o el miedo, la sensación de que estamos en peligro, ahí es cuando dejamos de pensar, y esto tiene todo el sentido del mundo, evolucionista, desde un punto de vista evolucionista, es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Si el león aparece por la sabana y se acerca, lo peor que uno puede hacer es ponerse a pensar. ¿Qué querrá? ¿Tendrá mimos? ¿Querrá caricias? ¿Tendrá hambre? Mentalizar al león no es buena idea. La buena idea es hacer algo automático que me salve. Subirte a un árbol, escapar, ponerte detrás de alguien que te pueda proteger, o para que el león se lo coma a él antes que a ti. Entonces, perdemos la mentalización cuando nos sentimos en peligro. Y estas madres traumatizadas se sienten en peligro frente a las señales de apego de sus hijos. Y perdemos la mentalización también cuando se activa nuestro propio sistema de apego y nos sentimos desamparados y necesitando a alguien más fuerte. ¿Por qué en contextos de desorganización del apego en las madres sucede tanto esto que llamamos inversión de rol? ¿Por qué las madres tienden a ponerse por debajo de sus hijos y a empujar a sus hijos para que sean la parte fuerte de la relación muchas veces? Las madres, los padres y cualquier figura de apego. Estoy mencionando a las madres porque en la investigación de Vivi Lachman son todas madres, pero en realidad cualquier figura de apego nos vale. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con que su propia experiencia traumática de apego hace que el apego se sobreactive en momentos de conflicto. Y entonces estas madres necesitan ser cuidadas, pero el único al que tienen delante es a alguien pequeñito y entonces se genera una especie de distorsión en el reparto de los roles que es muy peligrosa para las dos partes, pero sobre todo para la parte más débil, que es el niño. El caso es que se pierde la capacidad de pensar y lo que emergen son distorsiones interpretativas fuertes. Este niño que llora es leído como un adversario, como un enemigo del que hay que defenderse, como alguien que no me quiere o como pura conducta que hay que controlar. No sé lo que le pasa, solo sé que llora mucho y tengo que hacer algo para que pare. Es muy angustioso para mí. Cuando el niño deja de ser visto en sus estados mentales y se convierte en un adversario, es decir, cuando aparecen estas distorsiones y fallos en la mentalización, el paso natural que sigue a esto es defenderse. Si lo que veo es a un enemigo que me puede hacer daño, a alguien que me puede hacer sentir humillado, a alguien que me puede generar vergüenza, a alguien que me puede hacer sentir abandonado otra vez, a alguien que se me puede poner por encima y controlarme, lo que necesito es defenderme de esta persona haciendo daño yo, para no tener miedo, escapándome de maneras distintas, distrayéndome, subiéndome el volumen de la tele, dejándole llorar hasta que se calme solo, paralizándome y congelándome, como hacen algunos animales frente a los depredadores, esto es un mecanismo muy primitivo de supervivencia, o alterando el reparto de los roles, como os he dicho antes, siendo yo la parte pequeña que empuja al otro a ser la parte grande, en una ecuación que no se resuelve nunca, porque el niño no puede ser la parte grande de la relación, no sabe cómo hay que hacerse cargo de las emociones de un adulto. Así que aquí tenemos la rueda ya cerrada. La rueda empieza con una señal de apego en el niño, continúa con cuadros postraumáticos reactivados en los cuidadores, la pérdida de la capacidad de pensar y la necesidad de defenderse atacando, huyendo, congelándose o invirtiendo los roles. ¿El resultado? Esa señal de apego inicial o ese malestar inicial del niño no hace más que escalar. Ahora ese niño que estaba empezando a hacer pucheros está haciendo un berrinche, ese adolescente que estaba empezando a hacer un pequeño pulso de poder está dando portazos por la casa y entonces esta teoría postraumática, este miedo postraumático del padre se ve confirmado y aumentado de tal manera que se inicia un nuevo ciclo de esta rueda de inseguridad hasta niveles donde la relación se desorganiza y se vuelve muy peligrosa para ambas partes. De aquí solo se escapa de dos maneras posibles. Una, que es la que nos gusta, pero la menos frecuente, es mediante la reparación de los padres. La capacidad de los padres de mirar desde otro sitio y decir esto no me lo está haciendo él, esto tiene que ver conmigo. Este miedo que tengo yo no es una provocación que él esté imponiendo sobre mí, sino que es un miedo mío. Puedo buscar ayuda en otros sitios donde verdaderamente hay gente más fuerte que sí me puede ayudar. En mi cónyuge, en mi parroquia, en mi barrio, en mi terapeuta, donde sea. La otra forma de salir de aquí, de hacer que esta rueda pare, porque nuestro cerebro no está preparado para asumir cargas de malestar crecientes hasta el infinito. Bueno, la otra forma de salir es que sean los niños los que hagan una adaptación. Una adaptación que casi siempre va a ir en contra de sus propios intereses y que va a tener un doble objetivo. Mantener un cierto grado de proximidad con esas figuras de las que dependo, porque, acordaos, soy una cría vulnerable que no puede sobrevivir sola y, mientras mantengo un cierto grado de proximidad, adquirir un cierto grado de control sobre este otro al que no puedo controlar y que se ha vuelto muy impredecible y muy atemorizante para mí. Y aquí es donde aparece toda una serie de ideas, de investigaciones longitudinales y de modelos teóricos que nos hablan de las estrategias de defensa o de las estrategias de apego que se desarrollan aproximadamente a partir de los tres años en contextos de trauma de apego. Adaptaciones para recuperar el control como estrategias de cuidado compulsivo. El niño se vuelve un cuidador profesional de sus padres, alguien que vigila constantemente los estados afectivos del cuidador, que sabe predecir cuando papá está empezando a irritarse y es mejor hacer algo para que se anime, cuando mamá está empezando a deprimirse y entonces la tengo que levantar de su estado de ánimo depresivo, cómo hacer que no se me escapen y que no se pongan tristes o que no se pongan nerviosos. Entonces tenemos a esos niños que se vuelven grandes porque sus padres son pequeños. Estos niños normalmente no nos molestan mucho a los terapeutas, ni a los profesores, ni a los padres porque son sobreadaptados y son cuidadores compulsivos. Entonces muchas veces estas dinámicas, que son dinámicas postraumáticas de adaptación al trauma, se nos pasan por debajo del radar. Estos sí que nos preocupan más. Perdón. ¿Por qué no va hacia atrás esto? Podéis echarme hacia atrás las diapos, por favor. ¿Más? ¿Más? ¿Un poco más? Ah, no, no, ahí está bien. Venga, le doy yo. Estos son los que nos preocupan más y son a los que tendemos a castigar más institucionalmente o relacionalmente. Son los niños que se vuelven grandes para obtener control y rebajar el miedo a costa de volverse amenazantes para los adultos. Los pequeños tiranos, los niños... Bueno, los niños a los que llamamos pequeños tiranos. No es una buena forma de llamarlos, pero es una forma fácil de entender lo que estoy diciendo. Esos niños que se vuelven manipuladores, amenazantes, muy dramáticos, constantemente exigentes y decepcionados alrededor de las respuestas que dan sus padres, etcétera. Es otra forma de salvarse del miedo, de obtener un poco más de predictibilidad sobre la relación, pero una forma que nos suele explotar en las manos a los adultos y que tendemos a castigar de formas distintas o a intentar controlar perdiendo de vista la parte que hay detrás. Bueno, tres películas que os recomiendo, habría más posibles, pero tres películas que hablan sobre los mecanismos y las estrategias evolutivas de adaptación al trauma en los niños. Son tres películas maravillosas. Verano, 1993, una película española, reciente. El niño de la bicicleta o de Florida Project. Habría muchas más, pero siempre me gusta poner esta diapo para que os vayáis a casa y contéis a vuestras parejas cuál es el plan de esta noche. Vamos a ver esta película. Pensando en la intervención, una primera cosa que se me ocurre deciros y esta es mi última diapo, así que voy a ir terminando. Bueno, antes de... Ay, otra vez me ha pasado. Si no os importa ponerme la diapo de atrás, por alguna razón este mando solo va hacia adelante. No sé si es como una especie de mensaje para que... No sé. Bueno, da igual. Antes os he enseñado cómo la curva de la mentalización puede bajar, cómo la mentalización se puede desactivar y cómo una de las grandes claves que hacen que se desactive la mentalización es la sensación de peligro o la activación del propio sistema de apego. Esto ya es una señal de cosas que deberíamos pensar en hacer los profesionales. Si estos padres están perdiendo su capacidad de pensar en lo que necesita el niño y de ajustarse a estas necesidades porque se sienten en peligro, la clave no es tanto corregir a estos padres, criticar a estos padres, controlar a estos padres o retirar a estos padres, salvo si la situación es de un peligro muy grande y muy evidente, sino quizás reducir para estos padres su sensación de peligro. Y eso, de nuevo, se establece, se construye dentro de una relación que ofrece seguridad y que ofrece regulación emocional. Y si es el apego lo que hace que estos padres, su propio apego, lo que hace que estos padres dejen de pensar en sus hijos, probablemente la clave es ofrecer una relación que cubra parte de estas necesidades. No vamos a ser padres de los padres, eso es imposible, pero sí podemos cubrir en parte su necesidad de sentirse acompañados, su necesidad de conexión con alguien que es más fuerte, podemos rebajar su sensación de desamparo, podemos aumentar su sensación de esperanza, que es básicamente lo que hacen los padres y las madres buenas con sus hijos cuando sus hijos están en el sistema de apego. Esta idea, que es la idea general que más me importa transmitiros, podría concretarse en algunas ideas un poco más específicas, como por ejemplo, pensar en el sentido oculto, invisible, de las prácticas de crianza. Estos padres que sobreprotegen, que critican, que tratan mal a sus hijos, que descuidan a sus hijos, que se alejan de ellos, que los dejan desamparados por momentos, son padres que están muchas veces defendiéndose de un peligro propio, un peligro histórico, que es invisible y que muchas veces es inconsciente. Ellos no saben que están haciendo esto por estas razones, pero vienen de una historia donde han aprendido que en el contexto de la intimidad hay que escaparse y qué relación hay más íntima que la relación con un bebé que te está pidiendo a manos llenas que te encargues de él. Entonces, una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer es entender cuál es el sentido oculto de los malos tratos, de la sobreprotección, de la humillación, de la crítica, del descuido, etcétera. Y poder empezar a hablar con los padres sobre eso desde un lenguaje que ellos puedan entender y en un ritmo en el que ellos puedan asumir este tipo de ideas. Otra cuestión fundamental, aunque la he adelantado antes, es la de promover experiencias de conexión y seguridad. Se trata no sólo de ser un técnico que aplica técnicas o de un técnico que interviene con tareas, sino de establecer una relación donde el otro se sienta visto, regulado, donde yo, como parte más fuerte de la relación, puedo sobrevivir a las experiencias emocionales que tú sientes como muy amenazantes, puedo escuchar la rabia que sientes hacia tu hijo, el odio que por momentos tienes, cómo te arrepientes de haber seguido con tu embarazo, puedo escuchar eso y puedo sobrevivir a eso, cosa a la que las personas traumatizadas muchas veces no están acostumbradas. Es una experiencia de estar cerca, de estar conectado y de estar sintiéndose bajo una mirada que da seguridad. Trabajar con la memoria amable significa rescatar las experiencias excepcionales de seguridad que incluso la persona más traumatizada de todas tiene en su haber y en su historia. Mis padres no podían mirarme, no me ayudaban, no me cuidaban, pero cuando me mandaban en verano a casa de mi tío, tampoco es que mi tío fuera para echar cohetes, pero era muy estable, era un señor consistente, nos despertábamos a las seis de la mañana y salíamos al campo y siempre era igual y aunque no hablaba mucho, yo sentía mucha seguridad ahí. Entonces, trabajar con la memoria amable significa recuperar esas experiencias excepcionales de seguridad que casi siempre están enterradas bajo capas de inseguridad y por lo tanto son difíciles de recordar y difíciles de formular y de desplegar. Pero aquello que no se formula es algo que sigue siendo inaccesible, entonces la idea es formular eso, ¿qué significó para ti que de vez en cuando tu madre sí pudiera sentarse en el suelo a jugar contigo o que ese tío del pueblo hiciera sentirte en un mundo predecible? ¿Qué significó para ti, uno, y cómo te gustaría trasladar eso a la relación actual que tienes con tu bebé? O sea, sería la segunda parte de este trabajo con la memoria amable. Hacer a los padres tener más acceso a sus experiencias de seguridad, aunque sean microscópicas y excepcionales, y consolidarlas como parte de su proyecto de parentalidad. A veces esas experiencias de seguridad están en la propia relación profesional-padre, profesional-madre, profesional-familia y podemos trabajar sobre eso. ¿Qué significa para ti esto que pasa entre nosotros de poder hablar de emociones difíciles y que no pase nada malo? ¿Y cómo te gustaría que eso pudiera estar presente en la relación con tu bebé o con tu hijo? Y por último, esto de aumentar las sensibilidades, ayudar a los padres a no dar tanto esos saltos automáticos hacia las teorías negativas, ¿lo ves? Me quiere dejar en evidencia. ¿Lo ves? No me quiere, prefiere a otros. Eso es rápido y es automático para muchos de estos padres porque están acostumbrados a esperar un peligro. Aumentar la sensibilidad vendría a ser algo así como frenar esas inferencias automáticas y ayudar a los padres a mirar con una mirada más objetiva las interacciones. En vez de ya está otra vez desafiándome, poder hacerse preguntas del tipo ¿qué ha pasado? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba yo? ¿Qué hizo? ¿Y qué hice yo después? ¿Y cómo eso condujo al punto en el que estamos ahora? Es imposible hacer eso cuando uno está solo y viene de una historia de apego traumatizado, pero es un poco más fácil cuando tienes a un auxiliar que es el terapeuta o el profesional o la enfermera o el psiquiatra o quien corresponda ayudándote a generar esa mirada que es una mirada más de secuencia en vez de interpretación general y es una mirada más centrada en lo que ha pasado que en lo que uno espera que pase más en lo que ha sucedido que en el miedo que uno tiene en la cabeza. Podría seguir hablando mucho tirando de esta última diapositiva y hablando mucho de prevención pero cierro volviendo al mensaje inicial y es que se cura una relación dañada una relación marcada por el peligro con una relación nueva y parte de eso supone un entrenamiento para el cual muchos de nosotros no estamos acostumbrados desde lo que nos han enseñado en nuestras carreras pero que creo que en realidad es el camino. Es un entrenamiento en el que tú eres tu principal herramienta de trabajo y tu capacidad de establecer una relación segura con alguien que está muy acostumbrado a la inseguridad y al peligro es lo que ayuda a cambiar y a que estos padres puedan empezar a mirar a sus hijos en vez de ver peligros y adversarios de los que defenderse. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por... Muchas gracias, Carlos. Quería recordar que las preguntas a Carlos Vitillas se deben formular ahora bien los que estáis online a través del panel de preguntas y respuestas o bien aquí en la sala directamente. No sé si hace falta micrófono para los que están online. Lo tienes ahí en la tercera fila. ¿Tiene detrás el micrófono? No se oye, ¿no? ¿Hola? Sí. Ahora sí. Doctor Vitillas, muchas gracias. Quería hacer una... La pregunta es exactamente ¿cuánto tiempo podríamos disponer los padres desde que el apego se mantiene hasta los 4, 10, 12, 18 años? ¿Cuándo deberíamos intervenir? ¿Cuándo hay una advertencia por parte de la guardería, del colegio? Cuando tú lo has observado porque todos tenemos nuestro papel en la vida igual que los niños y hay poco tiempo para descifrar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuándo deberíamos intervenir? ¿Cuánto antes? La primera señal, esperar a que el niño crezca y se desarrolle y evolucione y veamos las cosas en la manera que queremos verlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Gracias. Bueno, como esta es una mesa de prevención y yo creo mucho en la prevención, lo que diría es que el mejor timing para intervenir es cuando podemos detectar bien como padres o bien como profesionales que acompañan a esos padres o como médicos de atención primaria o como pediatras o lo que sea, que esa relación entre un padre, una figura de apego y su hijo pequeño es una relación que está más marcada por el conflicto que por la seguridad. Y eso se puede ver. Eso se puede ver en una madre que está intentando cambiar los pañales de su hijo pequeño y que empieza a decir cosas como es que no me hace ni caso, es que no puede ser, no puede ser que se mueva tanto, ¿por qué no me haces caso? Me estás poniendo en una mala situación delante del doctor. Por ejemplo, eso ya nos habla de que se están activando procesos que no tienen tanto que ver con la realidad de lo que está pasando y de lo que está haciendo ese bebé, sino con una dimensión interna que nos habla más de una sensación de peligro que tiene esta madre, de una sensación de vergüenza que tiene esta madre ligada a su maternidad y todavía no hay problemas de conducta y todavía no hay malos tratos y todavía no hay nada escandaloso que exija hacer una derivación de las que solemos hacer. Entonces, yo creo que ahí esto podría dar como para un seminario para educar la mirada de aquellos que se encuentran con eso al principio, que son los pediatras, que son los médicos, que son el personal de enfermería, que es la gente que trabaja en las UCI neonatales o en el mundo de la perinatalidad. Entonces, esta sería mi respuesta. En principio, eso sería lo que yo diría. Entonces, es una mirada, insisto, no tanto puesta en síntomas o en listas de cosas, sino una mirada que a veces hacemos desde un termómetro afectivo y visceral, nosotros mismos como profesionales, bien educado y bien controlado, pero un termómetro que es el de estoy mirando a este padre interactuar con su chaval de tres años y hay algo que no está funcionando bien aquí. Hay un pulso que no termina de resolverse. Hay una necesidad que tiene uno de los dos o los dos de desconectarse cuando las cosas empiezan a subir de temperatura. Hay algo que se parece a una protección excesiva que el niño no está pidiendo o algo que se parece a una crítica anticipada cuando el niño todavía no ha hecho. Y eso muchas veces lo experimentamos con un termómetro que es un termómetro interno. Por eso digo que nuestra principal herramienta de trabajo somos nosotros mismos. Y a lo mejor no aparece en ninguna lista de síntomas pero es suficientemente intenso suficientemente estable como para que sea un patrón. Entonces yo creo que es bueno educar nuestra mirada a ese tipo de patrones que además se producen en lo más cotidiano. La madre dando el biberón el padre cambiando los pañales los padres despidiéndose del niño en la puerta de la guardería ¿qué pasa cuando toca bañarle? ¿qué pasa cuando toca dormirlo? ¿qué pasa cuando toca ponerle un límite? Eso se ve. Eso lo ven los profesores de infantil también eso lo ven muchas personas que rodean al niño y a sus padres y ahí es donde aparecen esos patrones que nos hacen saber que algo está o sea que esa relación está más cargada de conflicto que de mentalización y que de seguridad digamoslo así. Gracias. Enhorabuena por la presentación una pregunta en clave de prevención porque no me ha quedado claro después de escuchar si lo que se propugna el parenting es el término inglés de lo que se dice que es que enseñar a los padres muchas de las cosas que nos has hablado ha demostrado ser las intervenciones en prevención primaria más coste efectiva pero no me ha quedado claro si lo que se propugna es ahora dándonos respuesta a la pregunta anterior hablabas de una prevención primaria indicada cuando empiezan los problemas actúo frente a una prevención primaria selectiva voy a proponer esto para los padres que tienen trauma previo o una prevención primaria universal esto es algo de lo que se tiene que derivar programas universales de enseñar a los padres a que estas cosas no sucedan entonces de esas tres posibilidades y de lo que has revisado teniendo en cuenta costo eficiencia y posibilidades ¿con cuál te quedas? Quizás con una combinación de intervenir con población señalada a aquella población que sabes que es de riesgo y entonces estás escuchando a madres embarazadas que te cuentan historias difíciles ya sabes que por ahí la historia podría reproducirse estás atendiendo a población que sabes que por sus circunstancias socioeconómicas o sí o sociales o históricas pueden estar en especial vulnerabilidad a que el estrés suba mucho población migrante ese tipo de cosas entonces ahí yo creo que lo ideal sería tener algo así como modelos y sistemas de intervención con población señalada y además universalizar una mirada sensible a los problemas de vínculo en los profesionales de la atención primaria no estoy seguro de que universalizar los talleres de crianza para todo el mundo sea lo que a mí más me convence pero eso es un debate que yo tengo abierto y que tengo abierto con mis compañeras en la universidad y que no tengo muy resuelto no sé si hay que enseñar a ser padre a todo el mundo y no sé hasta qué punto eso también puede tener como sus pequeñas trampas como la la idea un poco tramposa de que para ser padre alguien que sabe más que tú te tiene que decir cómo es porque lo cierto es que llevamos muchos miles de años haciendo de padres y haciéndolo esencialmente bien entonces lo de universalizarlo al 100% no estoy yo tan seguro tampoco estoy seguro de que no pero yo sí que combinaría esta cosa como de adelantarnos al trabajo con población señalada y de generar las capacidades de encontrarse con esto en pediatras en enfermería en el mundo de lo perinatal en la atención primaria y en los profesionales que rodean a esas primeras relaciones algo así gracias hay una pregunta por ahí no sé bueno hola muchas gracias muy interesante yo soy Abigail Huerta soy psiquiatra infantil aquí en el hospital sobre lo que has planteado me surgen varias reflexiones y comentarios esto último que has dicho de los programas de parentalidad positiva y estas cosas yo por un lado aunque puedo tener la misma duda que tú siempre pongo el ejemplo de si para conducir un vehículo te piden pasar un psicotécnico para adoptar a un niño te hacen un montón de controles pero en las consultas de prenatal no se hace ni siquiera un check mínimo de si tienes un poquito de sentido común o cuál es tu motivación para ser padre ahora parece que tenemos derecho a ser padres y no es tan importante los derechos de nuestros hijos como nuestro propio derecho a desarrollarnos como padres entonces yo ahí sí que creo que hay que tener unos mínimos para poder tener hijos a cargo no para poder procrear sino para poder acompañarles en la infancia para poder tener adultos sanos y adultos que no cometan graves delitos y no atenten contra el resto de la población creo que sí esa es mi opinión pero a lo mejor claro por supuesto esto es muy discutible por otro lado esto que decías de la mirada de cuando ves una mamá que hace algún comentario educar esa mirada yo creo que se educa con muchos años de experiencia con sensibilidad estando con muchos niños y madres y yo lo difícil que veo ahí no es tanto detectarlo como devolvérselo como devolvérselo a esas familias trabajar con esas familias y hacérselo ver sin herirles sin dañarles y sin que se alejen de ti y permitir poder seguir ayudándoles y acompañándoles yo creo que los papás y las mamás que llevan a los niños a las consultas están preocupados por sus hijos pues les quieren y les quieren cuidar y señalarles que tú estás viendo cosas que son mejorables requieren mucha experticia para poder hacerlo de una manera compasiva cariñosa empática y que tenga efecto si no les pierdes para siempre y esto sí que me parece difícil la verdad yo estoy muy de acuerdo en que ese es el gran reto igual también habría que hacer un psicotécnico a los profesionales que nos dedicamos a infantil y que estamos con las familias para poder tener esa habilidad también sí yo creo que la frontera entre ser una figura un profesional que da seguridad o ser un profesional que entre comillas retraumatiza porque vuelves a ser el crítico el juez el que deja solo a ese padre que se ha sentido solo el que genera vergüenza en ese padre que tiene un sentimiento crónico de vergüenza esa es una frontera muy fina y efectivamente las intervenciones que aunque sean bien intencionadas están muy apoyadas en la corrección pueden generar efectos paradójicos cuando tú lo que quieres es ayudar a esta madre a ver algo que no estaba viendo y en realidad estás devolviéndola a una escena que es muy traumática para ella entonces efectivamente hay mucha artesanía ahí y mucho entrenamiento muy especializado también yo creo y ojalá tuviéramos más tiempo damos paso a la última pregunta me gustaría preguntarte has estado hablando de la prevención en atención primaria con profesionales de atención primaria ¿cómo abordarías la prevención en el entorno educativo en la escuela? te pregunto también pensando en nuestro programa enlace un poco pero bueno responder a eso lo primero es una pregunta que me gusta mucho y me parece muy interesante y lo segundo me da un poco de vértigo empezar a hablar porque tengo muchas cosas que decir sobre eso tenemos un programa además del de primera alianza otro que se llama aprender seguros que es sobre sensibilización en temas de apego en el mundo de la escuela y hay alguien por aquí que se ha formado en eso también y demás entonces quizás por no enrollarme mucho diría que los dos grandes principios son generar digamos una mirada sensible en los maestros en los profesores una mirada que es capaz de leer la conducta en términos de necesidades de apego o de exploración de los niños ese niño que llora inconsolablemente cuando le dejan en la puerta o ese niño que de repente cuando dejan de mirarle empieza a hacer cosas que están mal digámoslo así o ese niño que le pones la ficha adelante y se bloquea y no puede seguir adelante todo eso tiene detrás una radiografía que es en términos de apego o en términos de exploración necesidades básicas y los profesores pueden empezar a navegar teniendo en cuenta esas dos motivaciones básicas de los niños en el cole ese sería un principio y el otro generar cadenas de seguridad hacer que los maestros se sientan cuidados con seguridad por la institución y por sus superiores y hacer que sus superiores a su vez se sientan bien formados y cuidados también con seguridad por el entorno más amplio en el que están trabajando de tal manera que la seguridad pueda transmitirse de manera descendente hasta los padres que muchas veces vienen a las puertas de los colegios siendo ellos mismos víctimas de sus propias dificultades de sus historias difíciles o de sus conflictos en casa algo así es un gran reto porque es promover vínculos seguros en todo el sistema en lo que es el entorno educativo sí es un reto grande exige yo creo una revolución también en la manera de entender lo que es un colegio o un lugar educativo y también exige un poco de dinero bueno o mucho dependiendo yo no soy experto en eso pero cuesta cuesta en muchos niveles y sin embargo yo creo que es la forma de hacer que los espacios educativos sean espacios de crecimiento integral o de desarrollo integral y no solo de aprender cómo se despeja una ecuación o cosas de esas muchas gracias nada gracias a ti muchas gracias Carlos ponemos fin aquí comentabas antes que hay algunas preguntas también en online pero no va a dar tiempo para seguir con la dinámica de la mesa comentabas que aportabas tu email de la universidad para que las personas que lo deseen puedan transmitirle preguntas estaba en la anterior estaba en la última diapositiva del PowerPoint no sé si podéis volver a la última diapositiva de la última diapositiva de la presentación de Carlos Pitillas y si no bueno si no se puede podríais escribir a la organización y la organización me localiza a mí o pedirle a la organización mi email sin ningún problema bueno ya está que no quiero quitarle más tiempo a mis compañeras sería la siguiente la siguiente es la última diapo del PowerPoint ahí está muchísimas gracias por vuestra atención y por las preguntas bueno gracias Carlos os quiero presentar a Norma Martín es educadora social y terapeuta familiar y coordinadora de proyectos de la fundación acogida y nos va a hablar sobre la intervención que realizan en esta fundación acogida que está centrada en fortalecer y reforzar a madres jóvenes con algún tipo de dificultad el objetivo es que puedan alcanzar un vínculo madre-hijo que sea saludable hola buenos días muchas gracias por invitarme a explicaros un poquito lo que hacemos en fundación acogida gracias a Carlos por una ponencia estupenda que ha hecho y bueno de hecho hay algunas cosas que van a salir en nuestra intervención que han ido saliendo un poquito también en la de Carlos vale entonces yo he titulado romper el círculo de violencia y pobreza porque nuestra intervención está muy centrada en reforzar la relación madre-hijo como herramienta transformadora vale y os voy a explicar un poquito cómo trabajamos en fundación acogida la fundación tiene 12 años sus inicios son familias acogedoras que tenían hijos en acogida y entonces viendo el dolor de la separación de estos niños con sus familias deciden hacer una casa como prevención vale entonces nosotras atendemos a mujeres embarazadas o con niños exclusivamente a su cargo que están en riesgo de exclusión social dentro de la fundación tenemos varios programas la casa maternal que parte un poco de los inicios que luego os voy a explicar la intervención que hacemos y tenemos el programa de apoyo a la maternidad en el que con esta mirada centrada en reforzar la relación madre-hijo ofrecemos asesoramiento información y sobre todo mucho trabajo con madre y niño tanto desde el periodo perinatal cuando estas mujeres están embarazadas como ya cuando tienen a los pequeños tenemos varios programas que inciden de diferentes maneras según el momento en el que estén la edad que tengan los niños contaros que este programa de apoyo a la maternidad estamos haciendo un estudio de investigación con la universidad de comillas con Carlos y Ana Verástegui para ver realmente el impacto que tiene este trabajo que hacemos nosotras de apuntalar y reforzar esta relación madre-hijo y luego aparte tenemos el programa de apoyo a la reincorporación familiar que como os comentaba viene un poquito del ADN de la fundación que aquí damos apoyo a estos niños que están en acogimiento familiar y que van a retornar con sus familias de origen entonces hacemos como todo un trabajo en el domicilio acompañar a estas familias que normalmente son las madres a que vuelven los niños ¿vale? aquí os quería poner un dato que en España tanto que hablamos de prevención hay casi 17.000 niños y niñas y adolescentes que viven en algún centro para menores y mil de ellos son niños menores de seis años este es un dato que está publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 y que nos dice todo el trabajo que tenemos todavía por hacer ¿no? para prevenir que los niños vayan a los centros ¿qué atendemos en casa maternal? nosotros atendemos a mujeres jóvenes de 18 a 25 años que vienen con cargas familiares no compartidas son mujeres que vienen o vienen embarazadas o con niños y que están solas en su crianza o sea no tienen pareja o no el padre de los hijos de sus hijos no se ha hecho cargo y luego también mucha soledad por parte de sus familias son mujeres la mayoría de ellas extranjeras casi todas son de América Latina también hemos tenido mujeres africanas y en los 12 años en la casa maternal solo hemos tenido dos mujeres españolas pero igualmente el denominador común que tienen todas estas mujeres es la soledad están muy solas cuando vienen a casa a la casa maternal tienen un abandono frente a la maternidad tanto de sus parejas o de los padres de sus hijos como de su entorno familiar muchas de ellas han venido huyendo de sus países como para buscar una vida mejor o algunas ya han sido criadas y han venido desde muy pequeñitas pero todas tienen este denominador tienen mucha inestabilidad laboral que a esto se les suma todas las dificultades de crianza que vamos a ir viendo tienen mucha precariedad económica e inestabilidad laboral muchas de ellas es por el tema de la documentación tenemos muchísimas mujeres que no tienen una situación regular y eso además perpetúa su exclusión social y luego las que sí que lo tienen tienen un nivel de estudios muy bajo entonces esto también dificulta mucho los recursos económicos y luego otro denominador común es la violencia tanto en sus familias de origen como con sus parejas son mujeres que vienen muy traumatizadas con sus historias de vida por tanto esta maternidad tanto si vienen embarazadas como con peques les va a conectar muchísimo con sus historias de crianza de cuando han sido pequeñas y con sus historias con los papás de sus hijas entonces este es un tema que hay que tener constantemente cuando hacemos intervención con estas mujeres la violencia que han sufrido y también muchos abusos incluso os podría contar que cuando nosotras les hacemos las entrevistas que van a venir a la casa muchas de ellas ni nos hablan de la violencia lo tienen tan interiorizado en sus vidas como han sido criadas así sus parejas las parejas de sus amigos tienen este nivel de violencia tan interiorizado ni se sienten que han sufrido violencia entonces esto es un tema que luego con la intervención va a ir saliendo constantemente con el tiempo que están en la casa ¿vale? nuestra intervención es una intervención muy profunda cuando llegan estas mujeres nosotros les ofrecemos al mes hacemos un plan de trabajo con estas mujeres consensuamos unos objetivos y tienen un año prorrogable porque entendemos que si a estas mujeres estos niños que van a nacer a los pocos meses ya se tienen que ir a otro recurso nosotros estamos perpetuando esta cadena esta exclusiva esta poca inserción en la sociedad por decirlo de alguna manera porque si tú acabas de tener a tu bebé no estás todavía para salir ¿no? y vivir de una manera autónoma entonces nosotros con ellas hacemos una intervención de un año prorrogable la estancia media de estas mujeres estas familias es de un año y medio o dos también os podría decir que hemos tenido casos de hasta cuatro y cinco años porque hemos considerado más importante atender bien a las familias que atendemos que atender un gran número de familias ¿vale? entonces nosotros hacemos una intervención psicosocial nos centramos en combinar lo que es un acompañamiento terapéutico todas estas mujeres tienen terapia semanal en la fundación terapia individual también grupal desde hace unos meses tenemos un grupo de arteterapia en el que estas mujeres en la fundación trabajan todas sus historias de vida a través del arte con la psicóloga de la fundación y luego aparte hacemos talleres de refuerzo del vínculo que ahora os hablaré de estos talleres entonces para nosotros es muy importante combinar todo el tema de acompañamiento terapéutico con el cotidiano porque consideramos que estas familias lo ha comentado antes Carlos que salía ¿no? o sea tienen muchas veces sus historias de vida han sido de mucho abandono y de mucha soledad son unas crianzas que han tenido pues que a veces se han sentido muy solas cuando son pequeñas que iban al cole y no había nadie que les viniese a buscar entonces estas cosas del cotidiano que para nosotras son muy importantes consideramos que nos complementan toda la intervención más terapéutica entonces por ejemplo nosotras la presencia educativa en la casa maternal es de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde siempre hay alguien ahí nosotras les acompañamos pues yo que sé en hacer la inscripción del colegio en hablar con la profesora de la escuela infantil en ir al pediatra a veces estas mujeres se sienten súper inseguras a contarles al pediatra pues mira es que mi hijo no come entonces todo este acompañamiento y aparte pues yo que sé cocinar las tareas de la casa ¿no? muchas veces que nos dicen pues que mira que estas mujeres como tienen la habitación pues como la van a tener si están por dentro con un trauma que les está conectando su maternidad con su crianza entonces nosotras intentamos hacer esta mirada lo más integral posible y hacerlas a ellas protagonistas no es tan importante que hagan un recorrido rapidísimo y muy bueno sino que sea una cosa que puedan sostener en el tiempo por eso es verdad que tenemos son procesos que son muy largos la estancia media ya os comentaba pues suele ser de más de un año ¿no? y luego sobre todo la mirada integral a la persona ¿no? nosotras a veces que lo hablamos claro llega la madre embarazada imaginaros ¿no? pero esta madre tiene una madre imaginar tanto si vive en Madrid como si vive fuera muchas veces si intentamos conocer ese entorno esos amigos esa pareja nueva que está teniendo nos los ponemos de aliados y eso nos va a permitir poder incidir y poder trabajar mejor con esta mujer ¿no? las alianzas que podamos establecer en su entorno ¿no? tenemos una mujer por ejemplo que llegó hace unos meses que el día que vino vino con su madre ¿me puede acompañar mi madre? por supuesto que sí que conozca donde vives que sienta esta mujer que su hija y su futura nieta o nieto va a estar en un lugar seguro eso nos va a permitir poder trabajar mejor con estas mujeres ¿no? aquí está el programa de primera alianza que nosotros lo hacemos una vez al año es un programa de la universidad de comillas que está diseñado por Carlos Pitillas y Ana Berastegui que bueno nosotras estamos formadas y que para nosotras es una herramienta fundamental en la casa maternal lo aplicamos una vez al año y es un programa de intervención familiar en el que promueve los vínculos seguros entre padres e hijos entonces para nosotros es muy rico aplicarlo en el grupo que tenemos cada año en la casa maternal y combinarlo luego con nuestra intervención en el cotidiano ¿vale? ¿cómo lo hacemos? este es un programa que es intensivo dura ocho semanas y las cuatro primeras semanas se trabajan las fortalezas de estas madres para nosotras esto es fundamental estas mujeres no están acostumbradas a que les digan lo que hacen bien aunque sea poquito todas antes ha salido varias veces ¿no? todas quieren ser madres todas quieren a sus hijos lo que pasa que a veces pues tienen las dificultades ¿no? entonces empezar trabajando en las fortalezas de estas mujeres para nosotros es una herramienta muy transformadora porque bajan muchísimo las defensas y eso nos va a permitir luego poder trabajar con ellas aquellas cosas que les tienen más dificultad y poder trabajar en el cotidiano claro ellas están acostumbradas ¿no? la mirada de la escuela infantil ¿no? cómo le mira o cómo sienten ellas que le mira la profesora cuando su hijo lo ha tenido que llevar con mocos porque tenía una entrevista de trabajo cuando va al centro de salud y ella va sola y ve en la sala de espera que los niños van con su papá y su mamá y ella no está la fiesta de navidad en la que van solas que normalmente les acompañamos nosotras porque para ellas es un momento complicado entonces todo este fortalecimiento todo este trabajo que hacemos en la casa maternal nos va a permitir luego poder acceder más a ellas y poder trabajar de una manera más integral ¿vale? entonces previamente antes de empezar este trabajo estas ocho sesiones grabamos un vídeo de interacción que está para ver la relación madre-hijo y cómo juegan que está basado en el experimento de Mary Ainsworth de la situación del extraño y entonces con esto vamos a trabajar durante todas las sesiones sacando microsecuencias micro momentos en el que trabajamos lo que hablamos con las mujeres pero desde un tema práctico desde lo que ellas han vivido y han estado jugando con sus hijos no es que te pongo un vídeo y te explico cómo va la maternidad sino fíjate tú cómo en este momento que tu hijo tenía esta necesidad cómo has podido responder entonces es muy práctico ¿qué promueve nuestra intervención? pues básicamente nuestra idea en la casa maternal es prevenir y ayudar a construir la mejor relación posible de estas madres con sus hijos como un factor protector nosotros nosotros siempre hablamos de la madre suficientemente buena no hay una madre perfecta pero sí que es verdad que estas mujeres si pueden estar lo más serenas y lo más estables posibles van a poder ofrecerle a sus hijos un mejor entorno y una mejor seguridad en la relación de apego y luego darles mucha seguridad en su rol materno es lo que os comentaba ellas no están acostumbradas a que les digan que algo lo hacen bien entonces esta seguridad es buena para ellos y muy buena para los niños y luego también una cosa que es muy complicada intentamos promover el apoyo social entre ellas estas mujeres vienen de muchísima soledad con historias de mucha soledad en sus familias y también en su entorno si tú les hablas de tienes una amiga pues que la amiga le ha fallado están muy solas entonces en la casa maternal que esto antes no lo he incidido o sea nosotras intentamos hacerlo todo grupal ellas cocinan para todas las compañeras entre ellas hacen las tareas hacemos juntas las listas de la compra porque consideramos nosotras que trabajar intentar que el grupo que entiendan las diferencias con la compañera pero que en un momento dado se puedan apoyar mira estoy trabajando me han llamado del cole porfa puedes ir tú esta gratuidad este apoyo entre ellas es una cosa que es un entreno y es muy largo y muy complicado pero nosotras consideramos que eso es muy bueno cuando las mujeres se van de casa y algunas nos dicen que se están apoyando entre ellas para nosotras también es como una herramienta super valiosa porque eso cuando llegan no lo suelen tener entonces bueno le damos mucha importancia a la relación entre ellas con las dificultades que esto comporta vale entonces nosotras como dice John Bolby la confianza en la figura de apego es la base para una personalidad estable y segura todo lo que podamos trabajar con estos niños y estas mamás desde bien pequeñitos ya sean el embarazo como niños más mayores es lo que se llevan ¿no? lo que queda ahí guardadito en su mochila para establecer las relaciones que van a tener en un futuro ¿no? y bueno yo os quería presentar un caso este caso lo he titulado Laura y Carla son nombres ficticios y lo he puesto también con un círculo ¿no? cómo romper ese círculo de violencia y pobreza entonces os cuento es un caso real de que ha estado en la casa maternal entonces mira tenemos para que veáis cómo es la rueda ¿no? una abuela la abuela víctima de violencia de género y ejerce violencia hacia sus hijos de esta abuela tenemos a una madre que es la madre de nuestra protagonista víctima de violencia de género por parte de sus cuatro parejas ha sido víctima también de violencia en su infancia y con una historia muy traumática esta mujer cuando tiene su tercera pareja de la que es víctima decide denunciar a su pareja que es el papá de nuestra protagonista y este hombre se va lo extraditan porque tenía causas pendientes aquí y en su país y está preso entonces tenemos a Laura que es la protagonista de nuestra historia que cuando tiene un año de edad ingresa en una casa maternal para mujeres víctimas de violencia de género o sea ella ya es criada en una casa maternal con sus dos hermanas mayores las dos hermanas mayores actualmente una tiene problemas de salud mental no diagnosticados y la la siguiente es víctima de violencia de género con una orden de alejamiento y actualmente vive con su pareja esta protagonista esta Laura ha ido a varios juicios por parte de por el tema de violencia de género de su hermana y la pareja y está bueno en su entorno es muy habitual la violencia ¿no? Laura está en una casa maternal desde un desde que tiene un año hasta aproximadamente los cuatro años o así cuando su madre ya sale de la casa maternal con las tres hijas se instala en un piso y se pone a trabajar y al tiempo conoce a lo que es la cuarta pareja esta cuarta pareja también ejerce violencia de género sobre ella y esta mujer según nos cuenta Laura cuando ella es pequeña su madre pasa mucho tiempo en la cama muy ausente y quien cuida en cierto modo de esta familia es el padrastro maltratador esta mujer pasa así varios años y cuando Laura tiene ocho años la madre puede separarse de esta pareja y se cambia de ciudad entonces Laura tiene una infancia complicada ella refiere mucho que está muy sola que no tiene amigos en el colegio que no recuerda jugar de pequeñita una infancia muy complicada y muy sola y cuando va al instituto conoce un grupo de amigos y empieza a sentirse pues vista ¿no? por su grupo de iguales empieza a salir absentismo escolar empieza a tomar alcohol a consumir y a los 16 años conoce a Daniel que es pues su pareja durante varios tiempos entonces los primeros meses todo va bien pero a partir del tercer mes empieza a ejercer violencia física sobre ella verbal y sexual entonces esta mujer tiene muchos ella explica como que se que se fuga mucho de casa que no se atreve a volver al domicilio porque en el domicilio también hay mucha violencia a los 18 años se queda embarazada entonces los primeros le cuesta unos meses se entera del embarazo a los tres meses o así habla con la pareja y esta le dice que aborte que no quiere que tenga al niño entonces ella no quiere abortar decide romper la relación porque según nos cuenta ella ahí es donde se da cuenta que ella es víctima de violencia de género porque ella no quiere repetir estos patrones que ha vivido que los viva su hija o sea hasta el momento ella estaba recibiendo toda esta violencia todo este maltrato pero lo veía ciertamente normalizado porque en su entorno siempre había estado entonces a los seis meses de embarazo ella pues no se encuentra bien está muy deprimida comenta que durante el embarazo tomaba las pastillas que encontraba como para dormir porque siempre ha referido tener mucha ansiedad y nos busca y nos llama para entrar en la casa maternal entonces a lo que me refiero con todo esto es que complicado esta mujer que ya estuvo en el circuito que la abuela sufrió violencia que la madre ha estado en una casa maternal que ha pasado para que esta familia no hayamos podido los profesionales bueno no hayamos podido romper esta rueda de violencia en estos momentos ya ha nacido Carla que es la niña están en la casa maternal y llevan aproximadamente nueve meses y lo que les queda o sea seguramente cuando llegue el año y tengamos que ver que hacemos con esta familia le vamos a proponer que se quede en la casa ¿por qué? porque es un proceso muy lento porque esta mujer ha venido muy dañada vino embarazada de ocho meses que prácticamente le costaba acariciarse la barriga conectar con su embarazo cuando tuvo a la niña hacía unas atribuciones un poquito comentaba Carlos antes ¿no? que no eran de un bebé en plan le estaba dando el pecho y podía llegar a decir que la bebé le había arrancado un trozo de pecho y tenía la cama llena de sangre ¿por qué? por el dolor porque ya no podía ver a la niña tiene tal trauma personal que eso le impide a veces conectar con las necesidades y poder mentalizar a esta niña entonces es verdad que es un proceso muy lento pero estamos viendo que con serenidad es una chica que llegó a la casa maternal y no hablaba no hablaba con las compañeras le costaba confiar con nosotras pero esto es poco a poco o sea nosotras nos hemos buscado la alianza que se puede de su entorno ¿no? de su familia ella rescata siempre la figura de esa madre y nos dice con lo buena que ha sido ella con nosotras y mira como hemos salido las hijas fijaros que carga tiene ella protección de la madre ella ha intentado darme lo mejor que ha podido y mira una con un problema de salud mental no diagnosticada su hermana con una relación de pareja atroz ella en una casa maternal entonces pues para ella romper estos patrones esto es un proceso muy lento pero ahí está la casa ahí está la niña y es verdad que fijaros que ella es capaz de hacer la demanda de ayudarme porque yo no puedo jugar con mi hija yo no sé jugar con ella a mí me cuesta darle el biberón entonces si tú ves a esta mujer que es capaz de hacer esta demanda de es capaz de ver esta limitación que tiene pues es que tiene un pronóstico muy trabajable con ella entonces vale la pena incidir y trabajar con estas mujeres luego aquí os he puesto una frase os comentaba antes que nosotros en la fundación hacemos un taller de arteterapia y el pasado mes de noviembre celebramos nuestro once aniversario e hicimos una exposición de todo el trabajo que habían hecho las chicas en la casa maternal en el taller de arteterapia hicimos un mural de cómo veían ellas el trabajo en la fundación y Laura nos escribió esto gracias por ayudarme a romper los patrones entonces nosotras nos quedamos con esto porque para nosotras el trabajar con una mirada integral a estas mujeres y trabajar la prevención para que estos niños sean mirados y no vayan a centros y que puedan estar de la manera más segura y más estable con sus madres pues bueno es un factor súper protector vale entonces yo quería dar las gracias en primer lugar por compartir la mesa con Carlos con Laura gracias por habernos invitado y poderos explicar lo que hacemos en la fundación y en especial a mis compañeras a Belén que es la directora Sandra y Karen porque hacen posible que trabajemos con estas mujeres y hagamos este trabajo tan bonito en cuanto a ella ya está ¿no? Muchísimas gracias muchas gracias Norma las preguntas las haremos después de que Laura Álvarez Cienfuegos que es la ponente que sigue termine su ponencia haremos las preguntas para ambas Laura Álvarez Cienfuegos es psicóloga clínica del programa de salud mental perinatal de este hospital desde el año 2018 tiene formación en psicoterapia psicoanalítica y es terapeuta de familia y nos va a hablar de su experiencia en terapia de grupo con un tipo de grupo muy especial que se hace bueno muy específico que se hace en este hospital el grupo lo forman parejas con antecedentes de haber perdido a un hijo y que están en proceso de buscar una nueva gestación y el objetivo del grupo es el acompañamiento en ese proceso facilitando el duelo y una vinculación saludable con el bebé en camino buenos días muchas gracias en primer lugar a la fundación ABA por permitirnos estar aquí otro año más organizando estas jornadas a esta mesa que me hace mucha ilusión poder compartir con Carlos y con Norma y por supuesto con Carlos que ya hago spoiler es el supervisor del programa y de este grupo ha hecho una magnífica introducción de lo que os voy a hablar a ver bueno hablar de duelo perinatal es ponernos en una realidad extremadamente dolorosa primero para quienes lo sufren y para quienes acompañamos a estas familias esta cita me parece que resume bien lo que uno se encuentra cuando tiene delante a unos padres que han perdido a un bebé a lo largo del embarazo es porque las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma parece que es bastante representativo hablar de duelo perinatal en general hablamos de pérdidas a lo largo de todo el embarazo pero el grupo del que vengo a hablaros hoy son familias son madres son padres que han perdido a un bebé en una gestación avanzada es decir entendiendo por muerte perinatal todos aquellos embarazos esos bebés que fallecen a partir de las semanas que se consideran embarazos bueno bebés que pueden hacer con vida a partir de la semana 22 hasta los primeros 28 días de vida la incidencia está en torno a unos 7 de cada mil nacimientos es verdad que nuestro hospital al ser un hospital bueno pues que atiende embarazos de alto riesgo y tenemos una unidad de neonatología pues estaremos atendiendo en torno a 40 o 50 familias al año y probablemente me quede corta es un duelo que para quienes no estéis familiarizados con ellos una de las claves es que es un duelo que todavía hay que darle más visibilidad en el sentido de que como sociedad nos movemos mal en cuanto a pensar que todo bebé que no ha nacido con vida no existe y de ahí a lo mejor se pueden entender algunos de los comentarios que hacen personas que quieren mucho a estas familias con la intención de animar pero que vendría a demostrar este dato este hecho de la invisibilidad como bueno ya tendréis otro mejor ahora que dentro de unos años estos son cosas que se dicen y yo creo que sin culpabilizar a quien lo dice me parece que responde a eso a donde se está negando el que ya hay un vínculo con ese bebé durante el embarazo cuando las cosas van bien pues ya ese bebé tiene un lugar en la familia probablemente a lo mejor ya le han puesto un nombre y sobre todo contrasta con todos los avances que tenemos a nivel de las bueno pues las tecnologías las ecografías que cada vez podemos ver ¿no? con más definición los rasgos del bebé y eso ayuda ¿no? en ese fantaseo de quién es este bebé cómo será con lo cual cuando fallece hay un silencio que resulta bueno pues un obstáculo en la elaboración del duelo dada la complejidad de estas situaciones sobre todo pensando en los compañeros que atienden en primera línea los obstetras las matronas y luego ya los compañeros que nos dedicamos desde el punto de vista salud mental es muy importante que estemos formados en acompañar en comunicar en ser empáticos porque si no podemos caer ¿no? ante una situación de tanto dolor o bien en dar respuestas demasiado frías demasiado distantes porque necesitamos igual defendernos ¿no? de todo ese malestar con lo cual no ayudaríamos nada o bien hay una sobreidentificación con el dolor de estas familias y tampoco nos dejaría acompañarles de forma adecuada es decir que formación y por supuesto cuidado a los profesionales que acompañan a estas familias bueno os he puesto aquí esta propuesta que hay ¿no? de incluir en el diccionario la palabra huérfilo porque cuando unos papás pierden a su hijo no hay una palabra que defina su situación si tenemos huérfano pero si las palabras nos ayudan a manejarnos mejor con lo que nos pasa pues no tener esa palabra quizás bueno pues hace que pensar ¿no? solamente en hebreo está es una palabra que define cuando unos padres pierden a sus hijos en un avance porque no todos son malas noticias en cuanto a la invisibilidad de este duelo en un avance por darle más visibilidad desde el año pasado los bebés que fallecen que tienen más de seis meses de vida deberán ser inscritos en el registro civil y podrán tener un nombre y esto ha sido un avance importante para estas familias porque hasta entonces estos bebés que fallecían pensemos un bebé a término cuarenta semanas tenía que ser inscrito en un apartado que era legajo de criaturas abortivas con lo cual para ellos la vivencia era ahondar más en esto no ha existido no ha tenido un lugar más avances en cuanto a la visibilidad bueno pues el 15 de octubre es el día internacional del duelo por la muerte gestacional y neonatal aquí hay muchas asociaciones que hacen una gran labor una manita el hueco de mi vientre por nombrar algunas pero bueno ahí está habiendo cada vez más avances para sensibilizar a la población en particular el grupo del que vengo a hablaros el año pasado pudimos participar en un reportaje que se hizo en el mundo y para ellos fue muy importante poder hablar de su experiencia de pérdida y de cómo estaban siendo acompañados en ese grupo ahí veis no hay palabras de consuelo cuando se muere de tu hijo era una de las cosas se habló mucho sobre su experiencia bueno pues desde el programa la atención específica que damos a estas familias sería la siguiente en primer lugar entramos en contacto con esta pareja una vez que bueno os voy a poner un poquito cómo llegaría esa mamá y ese papá o esa pareja al hospital generalmente puede ser porque la mamá no nota los movimientos fetales lleva un día que no lo nota por ejemplo o puede ser en una consulta de control donde al hacerle la ecografía se confirma que no hay latido que el bebé ha fallecido entonces a partir de ahí se pone en marcha todo el proceso de ayudar a acompañar a esa familia en el parto y en la despedida de ese bebé vale yo aquí hoy no me puedo detener mucho pero esta es una labor que hacen los compañeros de obstetricia de neonatología de las matronas neonatología cuando hay un bebé que ha nacido con vida y en los días posteriores antes de irse a casa pues alguna valoración de esta familia el objetivo de estas jornadas es intervenir para prevenir ¿verdad? entonces si pensamos es un duelo pero tiene unas características particulares entonces habría una psicopatología asociada después de la pérdida revisando algunos estudios podemos ver por ejemplo en este metanálisis que el impacto de la salud de la pérdida perinatal en la salud mental de este es un grupo con mamas se ha podido ver cuando se ha comparado con grupos control estos grupos control podían ser o mujeres embarazadas cuando iba todo bien o mujeres que estaban buscando una gestación y no y no lo conseguían y entonces la pérdida perinatal sí que se asoció a mayores niveles de ansiedad y depresión cuando se comparaba con estos grupos control no habiendo diferencias en el estrés postraumático y concluirían que la valoración materna de la salud mental materna es una prioridad sanitaria bueno y a los papás que les pasa porque también a ellos les pasan cosas no he encontrado tantos estudios vale pero me parecía interesante traeros este es un estudio cualitativo la muestra es muy pequeña pero de 14 padres que se enfrentaban a una pérdida perinatal lo que describían era sentirse que tenían un rol de observador que se sentían bueno frágiles vulnerables y excluidos frente al dolor de la madre y que además había la expectativa social de que no podían expresar las emociones algo así como hay que ser fuerte y demás y eso luego podía dificultarles en su elaboración del duelo lo que les ayuda para poder hacer frente al dolor bueno pues es la historia previa y historia previa de otras pérdidas y las dificultades en la relación de pareja eso sería el foco el trabajo el apoyo en la relación de pareja y la adecuada relación y comunicación con los profesionales sanitarios y esto hay estudios también de una manita por ejemplo que hablan sobre el impacto de la comunicación de lo verbal y de lo no verbal de los profesionales en el acompañamiento cuando dan la noticia que eso deja una huella para bien y para mal bueno pues ahora os voy a hablar del acompañamiento que realizo en pareja y antes me gustaría que pudiéramos ver un vídeo que me parece que lo explica muy bien es un vídeo de una asociación de Reino Unido que hace difusión para sensibilizar a la población sobre duelo perinatal y este vídeo en particular podemos ver cómo la pérdida de un bebé afecta a la pareja y qué se puede hacer es un vídeo muy cortito está en inglés lo he puesto subtitulado en español no es que sea la mejor traducción pero yo creo que se puede entender si podéis poner el vídeo por favor ¿por qué me hubiera que suceda ¿por qué no me hubiera que llevarme a mi hijo a mi hijo todo esto todo esto me hubiera a mi cuerpo y no tengo nada para mostrar para eso no tengo no bebé para mostrar para eso lo que afecta todo socializando trabajando es muy difícil me hubiera pensando ¿cómo voy a poder sobre esto? como un hombre se siente un fallo porque tu mía se siente llorando y y se siente llorando se siente llorando se siente leo 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 Tenía un consejo que me ofrecía antes de ir al hospital. Probablemente tenía unas 10 o 12 sesiones, y creo que eso nos ayudó. Me ayudó a entender su estado de mente. Nosotros pudimos ayudar más a los demás, mientras que si no lo hubiéramos, nos quedábamos separados. Gracias. Bueno, pues me parece que describe bastante bien el estado en el que queda esa pareja, el mundo que, de alguna manera, pierde sentido y cómo volver a él es realmente complicado. Por tanto, para nosotros, para mí era importante que el trabajo se hiciera en el acompañamiento del duelo con ambos miembros de la pareja. ¿Por qué? En primer lugar, porque la pérdida les afecta a los dos, por supuesto, nombrando y diferenciando las características específicas de cómo afecta a la madre y al padre, o a la pareja. Es decir, que una madre, durante el embarazo, sufre una serie de cambios no solo físicos, sino psíquicos, poder acomodar, acoger al bebé, identificarse con él... Hay un montón de trabajo ya en el embarazo, en ese trabajo vincular. Por lo tanto, esto, y además, a medida que avanza el embarazo, notando los movimientos fetales, podemos pensar en que el vínculo es de una intensidad y que implica la conexión directa con el bebé. Por tanto, eso es importante diferenciarlo. Pero es verdad que, inicialmente, las parejas pueden enfrentarse a esta situación de pérdida muy unidos frente al dolor, pero, a medida que van pasando los días y las semanas, se van a ver diferencias en cuanto a estilos de afrontamiento propios, pero también hay diferencias de género. En general, las mujeres necesitan hablar más de lo que les pasa y, en general, los hombres, ocuparse más. Entonces, esto, si no se sabe, genera ahí interferencias en cuanto a... Bueno, ya él no habla de ello, no lo piensa tanto, no le importa, y, entonces, empieza a generar un ruido en la pareja que es importante poder clarificar, pudiendo respetar que cada uno tiene un proceso de duelo distinto, pero también momentos de encuentro. Bueno, estas son algunas de los pasos en ese trabajo de qué es hacer el duelo que van a tener que ir haciendo estas parejas. Bueno, pues desde empezar a retomar la vida que habían dejado, pero sin bebé, enfrentándose a las situaciones, los lugares donde ya les van a preguntar por el embarazo y son situaciones realmente complicadas. Una particularidad es lo difícil que es estar expuesto a otras embarazadas y a otros bebés recién nacidos, cuando muchas veces hay en la familia amigas y eso genera sentimientos de, yo querría tener eso, sentimientos de envidia, que son difíciles también de gestionar y de aceptar por parte de... Sobre todo les pasa más a las mujeres. Siempre aparece, en la mayor parte de los casos, el sentimiento de culpa, aunque racionalmente sepan que nada han tenido que ver, pero el pensar, y si hubiera ido antes, y si hubiera comido esto y no hubiera hecho lo otro, es algo que también hay que elaborar y, sobre todo, y lo más fundamental, todo lo que se había puesto con ese bebé, las proyecciones, las ilusiones, los deseos, que ya estaban ahí esperando a recibirlo, pues de eso hay que despedirse. En el caso de la mujer hay algunas particularidades. Se describe mucho un sentimiento de que el cuerpo no ha estado a la altura, hay una herida ahí sobre... no he podido hacer lo que tenía que hacer. Esta mamá decía, el horno está estropeado, refiriéndose a su cuerpo así. Se echa de menos al bebé, sin un puerperio, cuando hay bebé, hay uno de echar de menos, esa conexión, aquí todavía más. Y hay un cuerpo del posparto, que ya hay que también aceptar sin un bebé. O sea, imaginaros la de cosas a las que se tienen que enfrentar. Cuando hay otros hijos, hay que poderles explicar, adaptado a su lenguaje y a su nivel madurativo, que este bebé, este hermano, esta hermana, ha fallecido. Y cuando los padres están todavía en proceso de asimilación, es una tarea compleja. Es decir, que nos encontramos ante una situación que va a durar un tiempo, de tsunami emocional, intensidad emocional importante en medio de un posparto, y la característica de este duelo, que es un duelo prospectivo. Es un duelo de todo lo que podíamos haber vivido, que no va a poder ser. Bueno, pero estas familias, muchas veces, cuando van pudiendo sentirse mejor, desean tener otro hijo. Entonces, aquí, las recomendaciones para un nuevo embarazo suelen estar en esperar seis meses o un año. El tiempo, en realidad, lo que va a marcar, o donde nos tenemos que fijar, es en que haya un deseo real de otro hijo. Y eso va a estar condicionado por la elaboración del duelo, por cómo se ha podido despedir de su hijo perdido y cómo está a ese nivel. Por lo tanto, nosotros, desde la prevención, nos parece que trabajar todos estos aspectos psicológicos son fundamentales. Porque, de nuevo, normalmente, cuando una mujer busca una nueva gestación, después de haber perdido a un bebé, como os decía, en este grupo, lo que más aparece es, voy a estar muy asustada, voy a estar pensando todo el rato que lo voy a perder, voy a estar todo el día en urgencias. O sea, es evidente que anticipa un nivel de ansiedad importante. Pero, ¿qué nos dicen los estudios? Pues, mirad, este me pareció muy interesante porque comparaba, o sea, analizaba la clínica ansioso-depresiva, la relación, la satisfacción de la relación de pareja, desde el segundo trimestre del embarazo hasta 36 meses de vida del bebé. Y lo que comparaba era estos tres grupos. Uno, en el que los tres grupos están las mujeres embarazadas. En el primero es un embarazo con una muerte perinatal previa. En el segundo es una mujer embarazada que ya tiene un bebé vivo. Y en el tercero es su primer embarazo. O sea, las diferencias son evidentes, ¿no? Una mayor ansiedad y mayor clínica depresiva en el grupo de madres que perdieron a su bebé previamente. Bueno, esto me lo voy a saltar. Y, bueno, pues deciros que si estamos considerando que toda esta experiencia de pérdida puede ser una experiencia que aumente, ¿no? Como hemos visto en los datos, la ansiedad, la clínica depresiva y si eso se puede traducir en un aumento del cortisol y que este pueda afectar el desarrollo de ese bebé o incluso, volviendo a lo que nos han comentado Carlos y Norma, ¿no? En la capacidad de regularse emocionalmente posteriormente al nacimiento. Bueno, pues, y que eso pueda tener dificultades, ¿no? A la hora de establecer un vínculo adecuado, nos parece que hacer un trabajo con estas familias es fundamental. Y desde ahí se planteó este grupo, el grupo que ahora ya os vengo a detallar. Es decir, este grupo, como veis aquí, el programa de salud mental perinatal, está en coordinación, va en paralelo a la consulta de alto riesgo de obstetricia porque esos embarazos, esas mujeres que vuelven a quedar embarazadas, van a hacer el seguimiento en la consulta de alto riesgo. Aunque no haya habido una causa desde el punto de vista médico que justificara, pero ya desde el punto de vista emocional se considera que es un embarazo de alto riesgo y, por tanto, va a haber más frecuencias y vamos a tener una coordinación entre las compañeras que llevan esa consulta. Entonces, a partir de ahí, planteé, nos planteamos que era importante, quizás, más que hacer una consulta solo en parejas, poder trabajar en grupo, porque eran ansiedades compartidas, ¿no? En ese momento, el grupo empezó hace cinco años, no había en ese momento un grupo de estas características y podía suscitar algunas, bueno, dudas o prevención, ¿no?, en relación a cómo sería aceptado un embarazo de una de las mujeres si todavía una de las mujeres que están en el grupo no está embarazada, teniendo en cuenta lo que os he contado, o qué pasaría si hay una nueva pérdida, ¿no?, cómo podría el grupo sostener eso. Bueno, pues eran dudas razonables, pero pensamos que podíamos empezar para ver, ¿no?, de qué manera los beneficios podían estar por encima de los riesgos y, después de cinco años, pues nos han dado la razón, ¿vale? El encuadre del grupo es el siguiente. Bueno, es un grupo que tiene una duración total de un año, de un año desde el embarazo. Entonces, cada tres meses hacemos una evaluación de quién va a continuar, quién va a estar en el grupo y quién entra. Es decir, que es un grupo que se llama grupo corredor porque no para, ¿no?, es como que van incluyéndose nuevas parejas y salen otras. Perdón, el máximo de participantes son doce, es decir, y el requisito es estar en pareja, o sea, que son máximo seis parejas. Nos reunimos dos veces al mes, dos horas de duración las sesiones y cuento con la observación de los residentes que en ese momento están rotando conmigo y yo como coordinadora, y el grupo, como ya os decía antes, se supervisa por Carlos Delgado. Durante la COVID estuvimos trabajando en formato online y la verdad es que luego lo hemos mantenido porque hay muchas personas que, gracias al teletrabajo, pueden asistir al grupo y, si no, no podrían venir. Y, entonces, bueno, pues ha ido funcionando bastante bien así. Ya os decía los criterios, ¿no?, que hayan sufrido una pérdida previa en la semana 22, a partir de la semana 22 y que estén ahora en un proceso de embarazo y el requisito también es que tienen que estar en seguimiento con la consulta de alto riesgo de nuestro hospital. Ahora mismo el grupo que tenemos son diez personas, cinco parejas entre estas edades y están ahora en proceso de embarazo tres en diferentes semanas. La división del grupo sería como, digamos, dos espacios, ¿no? Hay una primera parte de compartir en qué punto están. Es bastante frecuente el que empieza la sesión y se preguntan entre ellos, bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo fuiste a la clínica de fertilidad? Porque también hay parejas que estaban teniendo dificultades. O sea, cuentan cada uno dónde están y luego se trabaja de forma grupal sobre alguna temática, ¿no?, sobre la que se puede reflexionar en relación a sus miedos, deseos y con el objetivo de reforzar todas aquellas estrategias para afrontar el malestar, la ansiedad, bueno, pues todo lo que conlleva este embarazo. Terminamos practicando, haciendo ejercicios de mindfulness vía una app, la de Petit Bamboo, que nos sirve para amortiguar el impacto emocional de las sesiones, como que pueda haber ahí un, bueno, pues un break, digamos, para volver a sus actividades y luego también nos parece para que lo puedan utilizar en momentos de más ansiedad, que suelen ser el acudir a las revisiones, la espera, ¿no? Imaginaros, voy a entrar en la consulta, me van a decir que no hay latidos. O sea, son situaciones de muchísima angustia. Bueno, ahí. ¿Le puedes dar para atrás? Que es que ya me he equivocado, ya. Vale. Bueno, yo les pedí a los participantes del grupo que están ahora, que pudieran ellos expresar para qué les estaba sirviendo. Y, entonces, he tratado de agrupar esos beneficios, esas temáticas, ¿no?, que se abordan en el grupo con sus palabras. Entonces, como uno de los beneficios principales, bueno, la identificación con otros, no sentirse solos, esto como todo beneficio, ¿no?, de un grupo de psicoterapia, pero para sentirme comprendido por otras personas que saben lo que es sufrir el mismo dolor. Una mamá que me mandó comentarios ahora, última hora, me gustaba mucho, decía, es un espacio seguro donde tenemos un vínculo entre nosotros, ¿no? Qué importante sentirse seguros para poder hablar de todo lo que a uno le angustia. Esta es una de las tareas principales del grupo, el poderle dar un lugar al bebé que está en camino teniendo en cuenta al que han perdido, ¿no? Entonces, dicen estas cosas. Aquí hay espacio para todos. Lo más importante ha sido aprender a vivir con el recuerdo de nuestra hija perdida, poder apaciguar el sufrimiento conviviendo con las nuevas alegrías del presente, ¿no? Porque esto no es como un poco a veces se espera, bueno, pues ya estáis en el embarazo, ¿no? ¿Y qué hacemos con el otro bebé? Bueno, pues aquí se encuentra la manera de que los dos puedan estar presentes. Y sobre el nuevo embarazo esta mamá decía, también es el lugar donde me siento entendida, donde puedo ser yo misma y decir lo que siento. La gran temática, el aumento de la ansiedad a las consultas y ecografías, más allá de los ejercicios de meditación, a ellos hablar de eso les ayuda. Dicen, estoy aceptando y normalizando mis miedos, probablemente gracias a que son compartidos y muy bien explicados por los compañeros del grupo. Una de las cosas que más aparece y me parece muy interesante, pensando en que la crianza a la que se van a enfrentar es una situación de crisis para toda pareja, ¿no? Dejar de ser dos y funcionar ya como padres. Dicen, como pareja, nos conocemos más y apoyamos más. Me sirve para sentirme más unido a mi pareja. Hemos aprendido a afrontar nuestros momentos más tristes estando más unidos, compartiendo palabras difíciles y sintiéndonos acompañados. Ha mejorado la comunicación entre nosotros. Esto también me parece importante y ha sido expresada por varios de los varones del grupo, que les ayuda a ellos a expresar sus emociones, ¿no? ¿Os acordáis en ese estudio donde había la tendencia a suprimir emociones, desde ese estereotipo de hay que ser fuertes y demás? Bueno, pues lo que vemos es que en el grupo, y esto es algo señalado incluso por parejas, la mujer de otra pareja le dice a otro, oye, tú desde que estás en el grupo has empezado a hablar muchísimo, es que estás irreconocible, ¿no? Bueno, pues me parece que es un beneficio muy importante. Dice, me sirve para tener mayor inteligencia emocional, aprender sobre lo que siento y no guardármelo para mí. O estoy desarrollando más empatía, ponerle nombres a los sentimientos. También hablan de que quizás no es solo el grupo un espacio donde identificarse mucho ellos y percibir a los demás como los demás no nos entienden, porque tampoco sería eso beneficioso, sino poder comprender al otro, ¿no? De por qué dice las cosas, estos comentarios que antes os decía. Dice, pues para ver que la mayoría de la gente en este proceso, dice frases que hacen daño, pero que no saben reaccionar ante algo que no comprenden, ¿no? Y tener más paciencia y empatía con ellos. En definitiva, ven el grupo como un espacio de sostén ante las adversidades. Os hablaba de que en algunas, en este grupo en particular, ha habido pérdidas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una red de apoyo para continuar y el sentimiento de gratitud. Es decir, que valoran muy positivamente este espacio, la acuden regularmente, hay muy pocas ausencias y yo creo que eso, pues habla del valor que le dan, ¿no? A este espacio. Y ya por terminar, en este grupo se ha trabajado mucho con la metáfora de ir subiendo la maratón, ¿no? Estar en una maratón ciclista, en la volta ciclista y entonces como que son un pelotón a raíz de, bueno, pues de uno de los pacientes que le interesaba mucho este tema. Entonces, le pedí a este paciente, que además es ilustrador, que pudiera dibujar, ¿no? Cómo es ese pelotón al que se enfrentan. Y esta es la imagen, ¿no? Que hizo, donde algunos pueden ir delante pero también asustados, ¿no? Pensando en, se acerca la fecha estimada de parto, los que no lo consiguen, pero ahí, bueno, pues ese, vamos a tirar unos de los otros, ¿no? Y esta mamá que decía esto, ya con ello termino. Sentirse acompañados en todo este proceso tranquiliza y reconforta mucho. Aunque cada uno tenga que correr su propia carrera para alcanzar sus metas personales, hacerlo juntos, en equipo, pelotón, hace que la maratón sea más sencilla y agradable. No le resta dificultad, pero facilita el trayecto, consuela en cada tropiezo y ayuda a dar valor a cada kilómetro recorrido. Y, bueno, aquí estamos la doctora Viñuela, de la consulta de alto riesgo y yo, con, precisamente, el reportaje que hicimos con este grupo de papás y esta bebé, que fue la primera de este grupo que nació. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, Laura. Y se abre el momento de las preguntas. Hay dos preguntas. Elena Gómez nos pregunta a través de la página web. Dice, ¿tiene la Fundación acogida relación con los centros de atención, con los CAF, de la ciudad de Madrid? Hola, buenas. ¿Sí? ¿Se oye? ¿No? ¿Sí se oye? Vale, ahora sí. Pues, tenemos relación porque nos coordinamos con, bueno, pues, con servicios sociales, con CAIS y con CAF. Sí tenemos relación. Es verdad que, como la casa maternal realmente tiene pocas plazas. Nosotros acogemos a cinco familias. Tenemos plaza para doce. Cinco madres y hasta siete niños. Entonces, es verdad que, dado a que los procesos de estas mujeres son largos, la rotación, pues, no es muy fluida. Entonces, muchas veces nos llaman y nos derivan y a ver si hay suerte. Y en este 2024 queremos abrir una casa nueva, pero muchas veces no podemos, como, ofrecer plaza porque no tenemos. Pero sí, sí tenemos relación con nosotros. Gracias. Preguntan también a Laura si puedes repetir el nombre de la aplicación que usas para Mindfulness en el grupo. Sí, la aplicación se llama Petit Bamboo y tiene varios... Tiene un programa que es gratuito, que es como una introducción y luego tiene varios programas adaptados. Tiene uno del embarazo, precisamente, para manejo del dolor. O sea, es una herramienta muy útil. Lo recomendamos mucho en el programa, no solamente en este grupo, y da muy buenos resultados. También para nosotros que lo practicamos. Mientras no haya más preguntas, a mí me gustaría hacer una, no sé si... ¿Hay una? Ah, vale. Ana. Sí, sí. El micro de la sala, ¿podéis activarlo? Hola. Ahora. Nada, agradeceros muchísimo y poner en valor lo que hacéis, que comparto la tarea en parte y la mirada totalmente. Y, bueno, en este foro también traído, ¿no?, de prevención, pues, como no sé, yo quería decir que asumiendo, como bien habéis explicado, el factor protector y la prevención que supone acompañar de esta manera, quería preguntaros un poquito, lo hemos dejado ya caer en educación, pero ¿qué condiciones, aparte de la premisa de estar formados, los profesionales, ¿qué condiciones creéis que tendríamos que tener en el entorno de trabajo para poder estar disponibles emocionalmente los profesionales sociosanitarios y de educación? Cargas asistenciales, un poquito, ¿qué pensáis que se puede hacer ahí o que necesitaríamos para poder acompañar emocionalmente y actuar previniendo? Vale, daños. Gracias. Bueno, pues, efectivamente, hacer equipo, ¿no?, tener una estructura que pueda sostener lo que es acompañar en tanto dolor, desde diferentes profesionales, me parece que eso es fundamental. Luego, la supervisión, que, bueno, yo tengo la gran suerte de cada dos semanas tener supervisión con Carlos y realmente es una fuente de sostén y toda la formación que uno pueda hacer, pero es verdad que tener un equipo, pues, es lo ideal, ¿no?, en unas situaciones en las que nos enfrentamos de tanto trauma y tanto dolor. la coordinación con otros compañeros, ¿no?, que ahí veo a la doctora Mamen Viñuela, con la que también, bueno, pues, colaboro, colaboramos conjuntamente, ¿no?, y me parece que esa fuente de trabajo conjunto también es importante dentro de eso, de un equipo. Yo quería añadir, aparte de lo que estaba comentando Laura, que tiene razón, yo comparto lo que dice, pero también hablábamos antes un poco, yo creo que es la mirada. Todas nosotras trabajamos con personas y esto va en dos direcciones. Entonces, yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera, ¿no?, te dicen, ¿no?, no te impliques, la distancia, y al menos nosotros, por el trabajo que hacemos, yo creo que este trabajo, o sea, te permite conectar y ver al otro y su naturaleza si bajas un poquito la defensa y te das cuenta que es en dos direcciones, porque tú también aprendes de ello. Yo no eres la misma profesional cuando empiezas, que ahora que ya tienes un bagaje, que has conocido, han pasado muchas familias. Entonces, yo creo que también este punto como de humildad que no podemos perder, ¿no?, de que ellos también nos enriquecen a nosotras. Vale, no, totalmente. Solamente quería, además, no sé si queréis, hay tiempo, repensar un poquito juntos otras cuestiones como hasta qué punto disponemos del tiempo y del cuidado, los cuidadores, para poder realmente hacer esta tarea. No sé si queréis decir algo de esto. Sí, en ese sentido del tiempo, para mí ha sido muy agradable escuchar intervenciones de años, porque, bueno, con mucha frecuencia, estamos ya todos los días escuchando en ocho sesiones conseguir objetivos increíbles y la verdad es que ese paso es imprescindible. Saber que, para conseguir resultados permanentes, hace falta una atención prolongada en el tiempo. Puede ser adecuada a cada situación, pero oír que alguien se atreve a decir estamos varios años resulta un poco liberador, porque así es la patología en salud mental. Requiere años. Yo quería hacer una pregunta, igual, también, que estuviese Carlos, que ya se ha tenido que ir, hubiera estado estupendo, pero me preocupa un poco la asociación de trastorno del vínculo y trauma como una dirección demasiado única o demasiado forzada. Existen alteraciones del vínculo o secundarias no sólo a lo que ocurrió allá y entonces, sino también a las cosas que ocurren aquí y ahora y todas las variaciones posibles. Entonces, es difícil con personas con una biografía tan rotundamente llena de dolor como las que estáis cada día dar un hueco para una mirada del presente y no sólo buscando explicación en el pasado. No sé cómo manejáis esa dicotomía, esa disociación entre lo de allá y entonces y aquí y ahora, porque me parece que ahí está la verdad de estas personas. Pues desde la fundación, a ver, es complicado porque cada caso es distinto, pero básicamente con mucho tiempo y respetando al otro, porque es verdad que nosotras estamos centradas en trabajar el vínculo y el reforzo del apego, pero no nos podemos olvidar de la pirámide de Maslow. Entonces, claro, nosotras les damos alojamiento, les damos todos los cuidados básicos, pero para ellas esta mirada, este trabajo profundo a veces no es lo siguiente que va. Entonces, hay que hacer un paso intermedio. Posiblemente les es a veces más fácil conectar con cosas. No nos podemos olvidar que tenemos mujeres muy jóvenes de 18 a 25, prácticamente son adolescentes. Entonces, no podemos dejar de ver el ahora que tú comentas de las necesidades que ellas tienen como mujeres, no solo como madres. Entonces, por eso intentamos hacer ocio saludable, hacer otro tipo de actividades más allá del trabajo madre-hijo, porque para ellas es necesario y si no, no puedes trabajar todo lo otro. Entonces, bueno, intentamos esta mirada un poco integral, ¿no?, en función de la necesidad. Ana Martín hace una pregunta para Laura. Dice, ¿el duelo perinatal en caso de madres solteras habría algún tipo de apoyo para ese colectivo o solo sería para parejas? Bueno, o sea, aquí atendemos a todas las personas, las mujeres con sus parejas, pero sin sus parejas en el momento inicial de la pérdida y ahí el acompañamiento se realiza de la misma manera. El grupo tiene esa característica porque en alguna ocasión, bueno, incluimos a una mujer sin la pareja, las dinámicas quizás, bueno, pues, no se beneficiaba ella tanto y consideramos que era importante delimitarlo, pero eso no quiere decir que no haya otros recursos. Las asociaciones como El Hueco de Mi Vientre, Círculo de Familias en Duelo, por supuesto, Mamanita, hay un montón de asociaciones que dan un apoyo a esas familias, a esas mamás en cualquier situación que se encuentren. Hay una pregunta sin dirigir, bueno, sin decir quién la hace, pero como asistente anónimo de las jornadas, que habla de si tiene algún lugar, en alguno de las dos, imagino, porque no es específica para quién, si tiene algún lugar la terapia a través de procedimientos MDR en el tratamiento del trastorno del vínculo con trauma complejo. Nosotras, directamente en la Fundación, no. Es verdad que hemos tenido casos que hemos derivado a otras entidades, pero nosotras no. No conozco el trabajo que se puede hacer o que sí se está haciendo en MDR con duelo perinatal. O sea, que en ese sentido, yo desde luego que trabajo más desde un, bueno, pues un, ayudarles a procesar, a colocarse, ¿no?, en esa realidad. Y si hubiera, claro, aspectos más traumáticos que se escapan un poquito a lo que veo, siempre hay que, o considero derivar al profesional que se hiciera cargo, ¿no?, esa parte. Pues muchas gracias. Con puntualidad cuasi británica. Sí. Podemos concluir, dar paso al café. Y, bueno, yo dejaré mi paso como moderadora a Covadonga Martínez Díaz-Caneja. Y habrá a las 12 en punto, aquí, una charla sobre prevención en psicosis en el ámbito clínico, intervenir para prevenir los estados mentales de alto riesgo. Por Miriam Ayora. Buenos días. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Nada más que la verdad.